¡Cállate la puta boca! ¡Cállate la puta! 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 ¡Suscríbete! 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 Guardando datos. ¡Suscríbete! 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 Dime, camarada mayor, basándote en tu experiencia personal y profesional, ¿crees que nuestros robots civiles en modo de combate podrán completar el proyecto Corazón Atómico? Sí, no tendrán ningún problema. Si hay un buen montón de robots en todas las bases militares, cuarteles generales y lugares de lanzamiento, y nadie espera que ataquen, pillaran al cerdito Yankee por sorpresa. Igual que sorprendieron aquí a nuestros soldados. ¡Qué pena! El mundo se acaba de recuperar de una guerra y ahora habrá otra. No es tan malo si lo piensas. ¿Qué quieres decir, camarada mayor? Si el camarada Sechenov y el Politburo quieren conquistar Estados Unidos e incluso el mundo, el enemigo no será la gente normal. Pero en las operaciones militares mueren civiles. Eso ya lo sabes. Si los robots están programados para no matar civiles, no atacarán a los civiles. Eres un robot, Charles. Deberías saberlo. ¿Soy un robot? En cierto sentido, tienes razón. Un guante robótico. ¿Qué? ¿Los guantes poliméricos no aceptarán órdenes de colectif? Depende del guante. Algunos sí y otros solo obedecerán a sus portadores. Pero estoy divagando. Los robots civiles recibirán la orden de activar el modo de combate de colectif y quien establezca las directivas de colectif bien podría ordenar que maten a todo el mundo, civiles incluidos. ¿Para qué iban a matar civiles? Son trabajadores normales, granjeros, científicos... ¡Joder! Para eso quieren los anillos. ¿Para qué? Cualquiera puede quitarse el dispositivo, pensamiento y desconectarse de colectif. Pero un robot no, ¿verdad? Eso quiere decir que tu propio robot podría meterte a rastras en colectif si se lo ordenan. Quieren los anillos para sus robots, para que solo obedezcan a su amo. Correcto. Periodo. ¡Ah! 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 Venimos a salir. ¡Gracias! 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 ¿Qué es ese olor? ¡Ah! ¡Cállate! ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¿Qué puede ser capaz de una brutalidad así? ¡Pobre señora! ¡Expresas compasión por un cadáver mayor! ¡Es el cuerpo mutilado de una mujer! ¡No hace tanto tú también te compadecías de la gente! ¡Esta persona está muerta, camarada mayor! ¡Procura que tu debilidad por las mujeres no te pase factura más adelante! A ti te está pasando algo, Charles. Le pediré a Sechenov que te calibre. ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Ven aquí! ¡No te acerques! 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 ¡Suscríbete! ¡Se acabó! ¡Date por jodido! ¡Suscríbete! 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 Selecciona el procedimiento deseado. ¡Suscríbete! 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 Acceso permitido Acceso permitido Acceso permitido Acceso permitido Acceso permitido Acceso permitido ¡Gracias! 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 ¡No me toques! ¡Sup! ¡Gracias! 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 ¡Es un cabronazo enfermo! ¡Gracias! ¡Gracias! Escucha, quiero registrar una queja. ¿Sobre qué? Por el comportamiento asqueroso de Stockhausen. Estaba herido, pero me podría haber salvado. Estaba desangrándome y le supliqué ayuda. Pero es esto tuyo. Y sé que lo llamas así irónicamente. Pasó a mi lado y me ignoró. Le pidió a una de esas bailarinas robots que me pisara la garganta para que dejara de hacer ruido. Y morí. Ah, esto que es un gilipollas asqueroso, ¿verdad? Precisamente. Precisamente, querido amigo. Te ruego que saques a la luz este asunto. Expone el problema a tus superiores. Es vergonzoso. No lo pido por mí. Para mí ya es tarde. Pero está en juego el prestigio de la instalación. Es el ayudante del administrador jefe. Seguro que algo se podrá hacer. No lo pido por mí. 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 Esta es verdaderamente una tierra mágica donde proliferan las visiones extrañas y los personajes peculiares. Un lugar de emociones increíbles y libertad absoluta. Una región donde lo sabes todo pero no entiendes nada. No hay preocupaciones ni ansiedad. Es el regalo que no lo pido por mí. Hemos soldado. Hemos soldado. Y sobra decir que prolongará tu vida una vida de combate y violencia. Pobre desgraciado. 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 No te acerques. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es un cabronazo enfermo! ¡Suscríbete! ¡Montos cabrones! ¿Qué es este sitio, Charles? ¿Una morgue? Exacto. Aquí se almacenan los cuerpos para seguir estudiándolos. ¿Cómo que los cuerpos? Veo cadáveres por todas partes. ¿De dónde han salido? Hay montones. Y casi todos de personas jóvenes. Son de voluntarios que murieron en peligrosos experimentos humanos. ¡Hostias, joder! Entiendo que hay ciertos experimentos que no se pueden hacer con cerdos, ratones o lo que sea y hacen falta personas, pero ¿tantas? Esto es muy retorcido, joder. Por desgracia, en la ciencia no siempre sale todo bien. A veces los voluntarios no sobreviven. Este subsótano existe para que sus muertes no sean en vano. Estudian sus cuerpos para que las desgracias no se repitan. A tomar por culo eso de a veces. ¿No podrían usar a condenados a muerte? Pero incluso eso sería... No todos los experimentos se pueden llevar a cabo con los despojos de la sociedad. Algunos proyectos importantes y secretos precisan de voluntarios psicológicamente sanos. En ocasiones hay consecuencias trágicas. ¿Qué podría ser más trágico? Créame, camarada mayor. Hay cosas mucho peores que lo que ves aquí. A veces las muertes de voluntarios hacen posible un descubrimiento que salva millones de vidas. Así se desarrolló la vacuna contra la plaga parda. Hay que poner fin a esto. ¡Eh, joder! ¡Espira, por favor! Si quieres que te ayude... ¡No, no! ¡Quiero que ayudes a toda la humanidad! ...es lo que intento hacer. ¡No, no, no! ¡No perdamos el tiempo, ¿vale? Apenas queda nada de mí. Mira, lo he analizado. Lo he calculado todo. El eco de la red neuronal que permite que los muertos salen. ¡Es la clave de la inmortalidad! ¿Pero cómo? Solo son emociones residuales. ¡En absoluto! He desarrollado un método para la autoadaptación polimérica en la red neuronal. Directamente en mi cabeza. Podemos evitar que la conciencia se desvanezca y usar sus impulsos para dirigir piezas mecánicas. Para efectos prácticos, la mente humana se transfiere a una máquina y se vuelve inmortal. ¿Qué... necesito? ¡Te lo iré! En realidad es muy sencillo. ¿Tienes lápiz? No esperaba que fuera tan fácil. Cuando solo tienes tus pensamientos, se vuelven muy claros. Y fluyen como la seda. No me dejes a medias. Charles, graba lo que diga. ¡Sí! ¡Sí! Me desvanezco. Primero, un simple... que está... en todos los hogares... soviéticos. Oye, ¿estás ahí? Me temo que no hay más, Mayor. La carga neuropolimérica se ha agotado. Aunque estaba al borde de un gran descubrimiento. Joder, se le secó la cesera. No, 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 no. No, 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 no. Tiene que tan hagan el fr쟁 eh. Me da casa y déjune. ¡Agradle! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Incluso sin Petro, este sitio es un problema, por no hablar de Collective 2.0. En serio, termino con esto y lo dejo. A lo mejor hasta me caso. No, eso no. Tu actividad cerebral pesimista genera alteraciones desagradables en mi código. Ya te he dicho que salgas de mi cabeza, Charles, a trabajar. Dame un punto de ruta, joder. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aleona! ¿Vendrás a almorzar? Hoy hay ensalada, lemingrado y esturión. ¡Va a estar riquísimo! Sí, Simeon, pero primero quiero terminar aquí. Hoy tengo que hacer una carnicería. Cinco cadáveres más. Hay dos cerdos, una oveja y dos ancianos, un hombre y una mujer. Con el viejo no tardaré nada, pero ve tú primero. Yo llegaré en cuarenta minutos o así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira qué tamaño tiene esa puta cosa. ¿Qué es? Los experimentos que hacen aquí buscan crear endoesqueletos neuropoliméricos para varias especies, con idea de adaptarlas a la vida en condiciones hostiles en los planetas lejanos del sistema solar. ¿Endoesqueletos? Esa cosa no intentará atacarnos, ¿no? Es enorme. Los especímenes de este lugar carecen de estructuras cerebrales neuropoliméricas. Ahora mismo solo son cuerpos poliméricos. No se pueden mover. Pero son gigantescos, joder. ¿Están pensados para una gravedad baja? Algunos sí, pero también los hay para planetas con gravedad elevada. Se están investigando diversos escenarios. En una de las cubas han intentado crear un organismo capaz de sobrevivir en los océanos de Júpiter. Tuvimos que cargarnos a Vickhoff. El puto conserje empezó a pegar tiros en el laboratorio. Menos mal que el equipo de corrección llegó a tiempo. Dejó un puñado de cajas fuertes. ¿Qué es esta caja de música? Buenas noches. Selecciona el procedimiento deseado. Selecciona el procedimiento deseado. No se puede desplazarse. No se puede desplazarse. Ese es la máquina del wifi. Selecciona la agua. Selecciona la finanza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora sí, en estas circunstancias. Antes éramos uña y carne, ¿sabes? Pero desgraciadamente, Víctor tomó decisiones terribles. Y mira cómo acabó. Gracias a la genialidad del Dr. Sechenov, somos afortunados. No perderemos los conocimientos de Petrov. Podremos devolver a los robots a su estado anterior, una vez completado el proceso de asimilación. ¡Ya está muerto, asferoso! ¡Quítale las manos de encima! ¡Granada! ¡Gracias! 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 Nos podemos estudiar Bajo la luz Llevan máscaras y son totalmente peligrosos Ya lo creo Además es la luz la que consuma monstruos Entiendes lo que digo, Chico? Más o menos ¿Puedo encender la luz? Sí ¿Puedo encender la luz? 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 Estableciendo conexión. Y mi madre le servía, pero yo... La luz interfería con mi imagen. Por eso no me gustaban los libros infantiles. Esas imágenes recorridas no eran reales. Exacto. Los libros de la biblioteca de mi madre eran más interesantes. Historia. Física teórica. La ciencia. Intentad hacer el mundo más seguro o bonito. Solo nos da los hechos. Así que, sabía para qué formarme. Los monstruos son perecibles. Los padroses son... Bajo la luz... Llevan máscaras... Y son totalmente infundibles. Lo que los convierte en... Peligrosos. Ya lo creo. Además es la luz. Lo que te mostro. ¿Entiendes lo que digo, chico? Más o menos. ¿Puedo encender la luz? Sí. Reconstruyendo la iluminación. ¡Búscame, amigo mío! ¡Búscame! 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 Despierta, mi amor. Despierta. Rápido. Despierta. Me cago en todo. ¿Pero qué? Charles, ¿dónde está Larissa? Se escondió antes de la explosión. ¿Qué le ha pasado a Stock? Stockhausen cayó en una cuba de polímero a causa de la explosión y está muerto. Hipócrita. ¡Soy médica! ¡Soy médica! ¡Menuda médica hija de puta lanzagranadas! Petroficilato basón tal para cual. De eso no hay duda. Da igual. Hay que encontrar una salida. ¡Gracias! 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 Mayor, ¿sigues vivo? No, me ha matado una granada Siento que haya ocurrido eso Yo no quería, pero eso no importa ahora mismo ¿Y qué importa entonces, cabrona carbonizada? Debemos reunirnos Tienes que ver esto con tus propios ojos Te lo enseñaré todo ¿Qué quieres decir con todo? Confías demasiado en Sechenov, pero te mantiene en la oscuridad No tienes ni idea de lo que está pasando Debes verlo en persona O no te lo vas a creer Eso es verdad, no tengo ni puta idea de lo que está pasando Lo entenderás cuando lo veas Tengo pruebas Te espero en la Academia de las Consecuencias La entrada está en el faro No te fíes de nadie No lo hago No te fíes de nadie No te Contactes No te fui a идеar No te fíes de nadie Espíritu en laenta Tomarías una decisión sobre los anillos cuando llegara el momento. Ya ha llegado. No tengo tiempo para eso. Sí que lo tienes, camarada mayor. O será demasiado tarde. Vete a cagar, Charles. Una doctora loca ha matado a Stock con una granada y la única forma de salir es atravesar un muro de robots. ¿A quién coño le importan los putos anillos? Deja de llamar los anillos, mayor. Tienes que aprender a pensar antes de hablar, no después. Son conectores beta. Y si existen, habrá dos robots asesinos libres de todo control, salvo el de su amo sediento de sangre. ¿Quieres más muertes en tu conciencia? ¿De qué amo sediento de sangre hablas? Los anillos los tengo yo y no pienso ponérselos a ningún puto robot. ¿Y hasta cuándo seguirán en tu poder, mayor? Los seguiré teniendo mientras aún respire y nos quede tiempo. El tiempo se acabó. El procedimiento de asimilación de la cabeza de Petrov ha comenzado. Sechenov devolverá los robots a su estado normal. Te ordenará que vuelvas. Él se quedará con los anillos. ¿Cómo los sabrá? Todos los objetos en tu poder se almacenan en mi registro. No puedo borrarlos. Solo Sechenov tiene acceso. Lo primero que hará es revisar el registro. Quiere los conectores beta. Parece que todo el mundo los quiere. ¿Por qué? ¿Todos quieren robots asesinos? Piensa, mayor. ¿Quién te ha preguntado por los conectores beta? ¿Sechenov con sus gemelas metálicas? ¿Stokhausen en la calle de Sechenov? ¿Yaya Sina, una doble agente secreta cuya lealtad real desconocemos? ¿O prefieres cumplir el último deseo de Petrov y darle los conectores a Filato? ¿Esa puta bomba ha matado a la ballena? El rocío es un diseño avanzado del campo de la biomecánica. En palabras sencillas, una bomba hidráulica. ¿No es lo que acabo de decir? Saber qué sabes hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 No veo el cuerpo de Larisa, así que habrá evitado a los trazas. ¿Deberíamos subir? Un faro, ¿eh? ¿Y dónde se supone que debemos buscarla? ¡Larisa! ¡Larisa! Cabrones carbonizados no puede andar muy lejos. No detecto a nadie en las proximidades. Vamos a echar un vistazo. Tiene que estar aquí. ¿Confías en la doctora Filatova? No me fío de nadie. Pero tiene algo importante que decirme. Y estoy seguro de que Sechenov oculta algo. ¿Te ha contado sus planes el doctor Sechenov alguna vez? En realidad no. Nunca ha hecho falta. Pero todo este asunto con Petrov... El hombre de gelatina mató a Stock y el jefe ni se inmutó. ¿Tan importante es el lanzamiento de Colectiv que no puede retrasarlo ni por respeto a los muertos? No tengo datos sobre ese tema, camarada mayor. No tienes datos, ¿eh? Pues yo tampoco, así que... Vamos a buscarlos.